Hola, bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana. Esta es una construcción que están haciendo por aquí. Y eso va a durar más o menos como tres veces, pero va a quedar buenísimo porque van a pasar muchos buses. Miren. Y aquí, tremendo departamento. Esta máquina puede hacer todo esto. Miren con qué facilidad lo sacan y lo llevan al camión. Miren con qué facilidad lo sacan y lo sacan y lo sacan. Miren con qué facilidad lo sacan y lo sacan. Va aplanando de pasareta a la tierra. Bueno. Ok. Chao. Gracias.